10 dramas tailandeses románticos juveniles que puedes ver en septiembre 2021, segunda parte. 10 Kiss, de series. Género, romance, juvenil, comedia, drama. Episodios, 16. La historia se centra en dos hermanas, Sandé y Sanrak. Sandé es una estudiante universitaria que a menudo está rodeada de amigos varones y considerados sus compañeros. Una mañana, ella se despierta solo para encontrarse desnuda en la cama de Tara, que es uno de sus amigos. Confundidos y conmocionados, no pueden recordar si hicieron algo durante la noche porque estaban borrachos. Ahora están tratando de ocultar esto a sus otros amigos porque no quieren destruir su amistad. Sin embargo, parece que no se puede ocultar por siempre cayendo en el amor. Sanrak es una joven muy inocente que a menudo es engañada por su novio, First. Ella debe comenzar pronto a realizar su pasantía y gracias a su hermana mayor, consigue un puesto como asistente en la revista de un amigo de esta, Nga. Él es como un hermano mayor, pero la ayudará en algo más que el trabajo. 9 War You. Género. Escolar, drama, misterio, romance. Episodios. 18. Después de soportar un hostigamiento cruel, la estudiante huérfana, Mind, intenta quitarse la vida con la esperanza de escapar de sus problemas. Milagrosamente, sobrevive con la pérdida de la memoria y se despierta con una nueva vida mientras adquiere la identidad de Men. Mind y Men no podrían ser más diferentes, por supuesto, además del hecho de que son gemelas idénticas. Viviendo como Men, Mind tiene la oportunidad de conocer a Nate, una joven atleta de natación que es amigo íntimo de Men, y Egun Khan, un chico travieso y guapo en la escuela que luego viene a ayudarla a recuperar sus recuerdos perdidos. Pero, a medida que pasa el tiempo, desvelar la verdad hace que sienta más dolor del que jamás haya experimentado. 8 de Andrso Metaugoy. Género. Romance, drama, escolar, comedia. Episodios. 8. Siptit es un chico vaquero, malo y con encanto de la facultad de agricultura. Prican es una chica con los pies en la tierra que no le gusta a la gente narcisista y arrogante, por lo que cuando se encuentra con Siptit comienza con mal pie con él. Él por el contrario, queda bastante prendado de su actitud fría y trata de conquistarla. Sin embargo, lo que no es consciente es de que habían sido amigos de la infancia antes de que Prican sea trasladada del campo. 7. Un tiro y metagain de series. Género. Romance, escolar, amistad, juvenil, fantasía, BL. Episodios. 17. Hace 30 años, Korn e Intouch eran estudiantes universitarios. Intouch entró en la vida de Korn a pesar de saber que era hijo de una de las personas más influyentes de Bangkok. Al principio, Korn siguió alejando a Intouch, pero al final, no pudo resistir al joven que estaba tan lleno de vida y decidió dejarlo entrar en su corazón. Sin embargo, era un momento en que la homosexualidad era inaceptable y sus padres estaban en contra de su relación. El amor de Korn e Intouch estaba destinado a sufrir. En medio del caos, mientras Intouch seguía luchando por su futuro, Korn no pudo lidiar con todo el sufrimiento que enfrentaba a su amado y decidió renunciar. Ese día, dos sonidos de disparos sonaron en el aire. Su historia terminó con una tragedia, pero algo ya se había atado entre ellos, uniéndolos incluso después de estar muertos. Años más tarde, recién regresado a Tailandia, Pharma un estudiante de primer año en la universidad T. ha crecido siempre sintiendo que está esperando a alguien. Él está plagado de sueños tristes, miedo a los ruidos fuertes y una marca de nacimiento en su sien. Deanne, presidente del club de natación de tercer año en la universidad T, también ha pasado su vida buscando a alguien cuyo rostro no puede recordar. El hilo rojo del destino que los había atado en su vida pasada, una vez más, atrae a estos dos jóvenes entre sí, uniéndolos. Porque el hilo rojo aunque pueda estirarse, contraerse o enredarse nunca se romperá. 6 hormones. The Confusing Tense. Género. Romance. Drama. Escolar. Juvenil. Episodios. 13. Hormones sigue las vidas de un grupo de adolescentes de Tailandia. Esta serie explora los problemas de los jóvenes, como la sexualidad, el abuso de sustancias, la presión de la vida escolar y en general la confusión hormonal. Es cuando sus vidas han alcanzado el punto máximo de dudas. Sus vidas están llenas de colores y confusiones. Tienen cambios físicos y mentales, donde siempre cometen errores y los tratan de solucionar. Es la edad en que están llenos de dudas en sus gustos sexuales. Es por eso que esta serie se ha llamado Hormones. 5. Dos Geter de series. Género. Amistad. Romance. Yaoi. Episodios. 13. Un estudiante llamado Tine quiere deshacerse de un admirador gay y sus amigos le recomiendan conseguir un novio falso. Sarawatt. Pero Sarawatt es difícil de conseguir. Hasta que finalmente acepta. Los dos se vuelven cercanos y viven intensas emociones que pronto estallan. Simplemente están fingiendo o ya tienen sentimientos el uno por el otro. 4. Dejugement. Género. Drama. Suspenso. Misterio. Escolar. Episodios. 13. La historia de Locaeu. Un estudiante de 18 años que es completa en todos los aspectos, incluyendo apariencia, habilidad en actividades y estudios. Pero su vida tiene que cambiar cuando el mejor amigo de Aud, el hombre que la sigue en secreto un día abusa de ella cuando está borracha e inconsciente en una fiesta celebrada en la casa de Aud. Un pequeño error en ese momento resultó ser un gran problema. Cuando un clip tomado en secreto sale a la luz en las redes sociales. Locaeu tiene que enfrentarse a la soledad, incluido ser acosada socialmente por parte de los estudiantes de la universidad y todos los chimes maliciosos. Al reenviar la imagen y dañarla criticándola sin saber lo que pasó y que ella es una víctima, además, una persona cercana que la juzgó sin escuchar la verdad de su boca. Ese error hizo que Locaeu se acercase a alguien con un problema similar al suyo. Mientras todo parecía estar mal, hubo una persona que se acercó para ayudarla y estar a su lado, ese es su compañero de clase Archawain, que está secretamente enamorado de ella. 3 Guild from nowhere. Género. Suspenso. Misterio. Escolar. Drama. Omnibus. Episodios. 13. Muchas colegialas no se atreven a hacer nada cuando alguien se convierte en víctima de acoso. Nano. Una estudiante nueva es la representación de ellas. Una chica misteriosa e inteligente, se traslada a diferentes escuelas, exponiendo las mentiras y las faltas de los estudiantes y profesores en todo momento. 2 Voy for Rent. Género. Drama. Romance. Amistad. Escolar. Juvenil. Episodios. 12. Smile conoce accidentalmente a Quiero, un apuesto chico, quien ayuda a Smile cuando quedan encerrados en el ascensor. La mejor amiga de Smile la insta a confesar sus sentimientos a Quiero al mismo tiempo que ella lo haría con el chico que le gusta. Pero Smile es rechazada con la esperanza de que si llega a encenderlo con un beso la vería con otros ojos. Mientras tanto Liz una cantante de una banda comienza a sospechar que su novio Buck la engaña así que decide usar el servicio para responderle sin sentirse culpable. El destino de Smile y Liz cambia cuando a sus manos llega un folleto de un bar quien ofrece el servicio de chico en renta. ¿Qué sucederá cuando acudan a este lugar? Tampoco saben que alquilar un hombre cambiará sus vidas para siempre. Un de Gifted. Género. Amistad. Escolar. Suspenso. Juvenil. Fantasía. Episodios. 13. ¿Por qué las escuelas se preocupan sólo por sus estudiantes sobresalientes pero no por el proceso que han pasado? ¿Por qué no se preocupa por todos por igual? La escuela tiene a sus alumnos clasificados en niveles pero los más sobresalientes están en un programa especial llamado Gifted los cuales tienen más privilegios que el resto de la escuela. Estos alumnos no son simples sobresalientes son más que eso son excepcionales y la escuela tiene un plan para cada uno de ellos.